Dígame, yo lo vuelvo en Bad Bunny, aquí no quiero. Me sigue, te aprecio, tengo el corte, tengo el corte. Oh, I see me, Bad Bunny, ya, na, 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 Bad Bunny, J Baldy. J, no va a ser usted. Me sigue. Nunca se deja ver, no sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. J, lo que quiere es petar, eh, esta puerta pa' bellaquear, eh. Yo no la paro y a veces mira raro, eh. Se hace la que no me conoce, me da en mi cama, se volvió un piso como a la 512. Me la coma entera y nadie se entera, igual la amiga. Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, me da en mi cama, se volvió un piso como a la 512. Se hace la que no me conoce, me la coma entera, nadie se entera, pa' la amiga. Me sigue. Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga. Si las miradas me atarán, la tuya me hizo el amor, sabe que tú estás a vapor. Ella mata con traje cuando se ha visto el boy. Tiene puría que gale, pero usó a los pantyamón. Una por no aguantan presión y la tenés bloquea, eh. Un par de psychos toquea. Abregué en la calle, pero está baquea. La baby está muy dura, pa' mí que está baquea. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh. Niña buena se le nota, pero le explota la nota, eh. Se hace la que no me conoce, me da en mi cama. Se lo metí en cuatro y en tu vista la pose, eh. Me espera como entera, nadie se entera, con un par de amigas. Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, me da en mi cama. Se unió, me hizo como la cinco doce, me la come entera, nadie se entera, con un par de amigas. Toda soltera, siempre a la vela, que ella siga. Se llama pa' que yo la pedí, cuando yo la toco, se oye de ahí. Ella se recibe, yo la despedir, nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, le demora sota, ella se pone loca. Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse. Llega la vez pa' soltarse. Que si me conoce, dice no, pero sabe bien que sí. Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di. Y en todas las posas, preguntan y dicen no, si el contrato tiene goce. Y siempre después de las doce o doce. Tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele. Hasta en un privado pa' que nadie la vele. Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe. Va a portarse mal, va a sentirse bien. No queda fumar, pero le doy ven. Una Barbie, pero no busco un gel. Siempre le llego cuando dice ven. Va a portarse mal, se viste bien. Dice la verdad y a veces miente también. Apaga las notificaciones en el cel. No tiene lo suyo, pero quiere joder. Yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso. Le hice tiempo como un preso, si la ves, no la ves. So, que se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se unió un piso como la 512. Ella como entera y nadie se entera. Pa' la amiga, pa' la soltera. Siempre a la vela, pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se vuelve un vicio como la 512. Me la como entera, nadie se entera. Un par de amigas, todas solteras. Siempre a la vela, pa' que ella siga. Me sigue. Me sigue. Me sigue. J, 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 J Sigo. J, 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 J. La Trinidad